y ahi va ahi va tambien y tu saque la mano y le va a dar un resto de frio lo que no se me quiere quitarse la comezón que trae pero como que se me revivieron como que se me revivieron como que se me revivieron oiga buenos días buenos días a la gente buenos días Salas Pérez Durango ahi esta la gente ahi vea la gente si vio lo típico de la gente de aqui de Salas Pérez traen como una un rebozo aqui en la cabeza y eso es típico de este rancho de Salas Pérez y si lo quieren ver nos podemos regresar para ver a las señoras traen su delantal sus medias asi tipo panty medias o medias calitas y sus zapatos de garra o de hule es típico ya solo siguen con el ahi es que hubo accidente pinter accidente maria escobedo buenos días buenos días a todas y a todos noel garcia facundo martinez feliz dia oiga pues nosotros batallando yo se que a ustedes a uno les esta lloviendo ahi en texas a otros les esta nevando patricia gomez buenos dias saludos ahi en 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 or en yuta saludos a la gente ahi en yuta a nuestros seguidores que estan allan en yuta que son originarios aca del rio san antonio en arizona hortensia lazalde saludos al piterico saludos buenos dias jaja buenos dias a la señora lorena banda buenos dias asi me toca un en vivo señora lorena banda como sigue de males saludos al pimpon oye piter pues ayer fuiste punto de controversia este como te fue como te fue con mi vero como te fue piter no muy buena vibra muy buena vibra jajaja ay no se enamoro mi vero de aca del piter ahi esta andale andale que bueno que lo que bueno que lo admites ahi la malizca andaba haciendo su show jajaja y dijo hoy duermes en la cama del perro jaja pues el perro no duerme mejor en las camas yo no le digo pero si el perro no tiene cama le digo sigue ahi en el corral jajaja no 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 se crean dijo la malizca y no 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 vete cuando quieras jaques fajardo mari saludotes y que tal la experiencia no 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 pues nunca me habian leido las cartas nunca me habian dicho mis verdades jajaja ay dios mio yo sabia que estaba pero no tanto jajaja ayer ya de planamente me dijeron estas estas y los abrazos ay peter las manoseadas peter las mieles del amor lo que no se vio en la grabacion jajaja ay dios mio pero no muy buena persona mi mi vero saludotes adolfo gtx saludotes dices de catepec saludos para el peter se enamoro saludos saludos ya te perdimos peter oye ese cambio de look peter te hizo te hizo la rejonjonia viejón ese cambio de look es para cambio de suerte era para cambio no pues si cambiaste dice pepe palcastre saludos mi estimado chago fuerte abrazo mi pepe palcastre francisco gonzález saludos al peter dice que cae un poco mal dice pero bueno ay me encantas por sincero mi francisco mi pancho francisco aquí están los amarrones también y unos que venían a librestados peter está cañón el asunto pues esta es la fitosanitaria vamos a que nos chequen oiga las garrapatas saludotes maria palacios buenos días saludos saludotes adonde fíjense que déjenlos algo voy a dejarlo los hago oigan ahora que tienen están muy tristes a veces no entiendo tan peleados nada de eso suéltelo aunque me guste me toque corte lo con este frío suéltelo ahí está a los dos no lo soltó del chiquito lo agarró porque les quintero saludos y de chago entrando y compartiendo ya no dice que chile que chile ahí está el peter se lo cambió mire mire mejor que nos cambiamos saludos a todos los mineros en la mina de vacías hombre pasó un accidente por eso tuve que cambiar de luz que pasa accidente pasado peter es que me puse a resgurarme de noche y pues el foco del baño una luz muy bien y pues me di un llegue bien dado y ya se me miraba muy feo dije una vez me doy el otro diana pinedo jiménez buenos días bendiciones gracias maría la luz flores a la mod dice arriba a la américa oigan a américa chivas ay dios mío ay está bien yo le voy a cruz azul y sabe lo que tenemos los de cruz azul que somos gente pensante gente centrada gente que no nos fanatizamos gente que no andamos llorando si pierda hoy en día es pura mercadotecnia se ha perdido la esencia sí o no sí o no ya no es lo mismo que aquellos juegazos de antes donde se peleaba y se sudaba la camiseta con honor con amor hoy ya no es pura mercadotecnia puro comercio así es esto está se ha prostituido el fútbol literalmente hablando se ha prostituido en su máximo esplendor en serio se hacen los enjuagues se pagan los partidos con lana y uno acá partiendo es la madre llorando y el arme y otros que se andan tatuando el escudo de la américa saludos a lacho ese mi lacho es verdad si yo le voy al santo laguna gane o pierde es cierto o sea los del santo laguna ver aquellos jugadorazos oigan yo me acuerdo del poni ruiz borgetti aquí era un arquero perrón que traía grandes jugadores que sudaban la camiseta hoy usted puede ver vaya un partido lo puede ver por televisión lo que entran a lucir son los tatuajes eso y aunque nos duela va a incomodar la plática van a decir que sabes de fútbol pues quizá no sea nada pero estoy más ilustrado en serio y ahí anda luego fíjese para lo que se utilizaba el fútbol son eran cortinas de humo para para la política violación era una violación entre políticos no los políticos violaban al fútbol literal cortinas de humo para hacer desmadre y medio y nosotros los mexicanos acá desgarrándonos las espinillas y apretándonos las almorranas y puras de esas saludos a orlando allá de cualquier momento no me marques mi rey no me marques bueno le voy a pedirme a este vato ahí está este vato ya me colgó Diego Arroyo le hago un saludo dígales a Pedrín que no se pierda tanto dice porque el domingo se va a poner bueno el juego ahí está mi Diego Arroyo que no te vayas a poder no mi Diego andaba viendo con el olido de las nalgas ahí se los encargo parece que lo violaron no 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 es que oiga caminaba y dice suegro me duelen mucho mis nalgas le dije pues a donde andaba que ganaron que ganaron a Charco Blanco pero dije bueno me dijo que con usted porque lo ven las nalgas y fue a jugar béisbol es que me inyectaron dos 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 veces uno en cada nalga y gente que las traigo moradas moradas nada bien malo nada bien malo salud dice viva la América desde Michigan viva la América ay Dios me dicen que el que no conoce a Dios a cualquier animal se linca será cierto y no es nada no es coba en la neta yo y mira yo le tengo le voy al Cruz Azul desde que tengo uso de razón yo también le voy a hacer y no soy que me ande cambiando y y no saben ustedes bueno es lo que les digo cada quien vaya vayanle a quien quieran me vale si eso no me quita a mi mi felicidad ni mi tranquilidad pero vamos a América hoy vamos a ganar ay no lo pierda no lo pierda pues eso que tiene ay me marea purísima oiga como el H tatuando celeste de la América ay Willy mi hijo en serio ponte a cargar ladrillos ándale Felipe Antivero salud Chaco y Peter y viva la América vea nomás vea nomás ay dios mío saludos a los que mire yo mejor le voy al Yetis Super Yetis a la Fundación Guarache ganó esta temporada oiga de veras Fundación Guarache ganó el fútbol aquí mire se ponen más en perrones los encuentros acá del pueblo de uno del barrio si o no los del béisbol Toro Muro Galván saludos Peter puro Chivas órale hijo de mi madre es más quien le apuesta al Peter que quieres perder Peter apuestas cabellera con uno del Chivas y que cada que tú mandas tu video y el de Chivas que mande su video soy aficionado pero no Norma Rojero saludos arriba ay mi normita mija yo te miraba tan normal en serio tan normal pero hoy ya veo mija que no no mija en serio discúlpame pero has perdido mi digna amistad oiga Emma de veras ahí les encargo les encargamos que entren a la a la a link del del kinder instituto pequeñas oiga va perdiendo el cabeza de coquena vamos abajo en ustedes está paisan mire yo casi no me quiero meter las manos porque lo dicen ay si por si a la gente le duele lo que hace el Chago Ramos porque ay ganó porque es un nieto no pero aquí la diferencia la van a hacer ustedes paisanos ustedes van a hacer la diferencia yo les digo métanse a la foto van a estar todas las fotos denle link en donde está el cabeza de coquena denle like y eso va a marcar la diferencia le digo yo no me quiero meter así porque luego los padres se fanatizan y hasta lloran y se andan convulsionando y hacen mucho melodrama no no yo por eso ustedes son los que marcan la pauta y hacen la diferencia si lo quieren ayudar muy bien ahí está el link métanse a la página al link instituto pequeñas estrellas ojalá ojalá estén viendo la transmisión y pongan el link y ustedes ya lo conocen al cabeza de coquena porque va perdiendo va perdiendo y con mucho yo se los digo sacaron que no podíamos subir la foto al canal ni en las páginas ¿por qué? porque se vienen en desventajas está bien yo he respetado yo me divierto yo me divierto el Peter tiene porte de cuarto y de primera base ¿qué juegas Peter? no casi le atinaban antes era Pati Herrera pon el link pon el link Peter ahí por ahí lo va a poner la maliski si tenía varias temporadas pasadas si estaba de cuarto y era segunda base y ahorita como ya me dejé muchísimo tiempo tengo cerca de dos años que no juego béisbol y es el que recoge las bolas ya soy el bolero y el aguador rooficial pues yo soy la botarga ¿me vale? bueno pero lo importante es ir a echarle porras al equipo yo ya dejé mi link comparta mi hija normita para que sea una mujer normal este comparta con sus amistades y dígales cuénteles aunque sea mentira familia arriba porque es el bad boy si el Peter si y le duele a las nadias y se las agarrada ¿cómo ve? ahorita van a poner el link en la transmisión lo van a poner para que usted le den like compartanlo con sus amigos digo va perdiendo por mucho el cabeza de Coquena va perdiendo pero así es esto la vida se gana y se tiene que perder porque se aprende doña Domingo Estrada buenos días ¿cómo está? gusto en leerla fuerte abrazo allá para su señor esposo con todo el respeto al mundo allá para sus hijos también y para usted un abrazo así bien apretadito allá mi compa el rintintín donde anda ya tengo rato que no lo veo siguen torreón por allá oiga aquí vamos rumbo a la joya nosotros hay una persona que está mala de sus pies tiene muchas chagas y han solicitado el apoyo Norma Rojero ay Chago no es el único que piensa que no soy normal dice ya lo había notado ay Normita mija dijo que la tenían un buen concepto de una mujer buena así como para el hijo de Doña Anita pero me has perdido mija me has perdido lo que nos hace falta es pelear un menudo vamos a pelear un menudo mejor mija Víctor Delgado buenos días camino a la joya vea los caminos oiga vea los caminos gente chambiadora eh y vamos y vamos aquí así es que le digo la gran controversia dice Diana Pinedo Jiménez yo dejé mi ley para el Cabeza de Coquena pero ahí les encargo que lo compartan con sus enamistades porque ya ve que tenemos más enamistades que amistades ya la gente oiga porque será así que a la gente le duele que a usted le vaya bien que a usted le vaya bien porque será y se enamistan dice soy y estoy buena dice para el Santiago eso dijo Pancho Villa eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a testear ay bendito sea mi padre Dios que nos da la dicha de vivir la vida un día más Carmen Ramírez Vidal fuerte abrazo fuerte abrazo para compartan oiga compartan nuestra página compartan este también yo les informo rancho los suspiros saludos saludotes gobiernes los del rancho los suspiros no más suspiro bendiciones bendiciones rancho son los suspiros son de son de mesillas saludos a mi compadre la japonesa la señora Ruth Avila fuerte abrazo la señora Ruth Avila allá para su hermana que me enseñó las fotografías de lo rico y delicioso que guisa ande mira la crema Peter la crema esa de la de la que se abigota uno le sale igualita que a mi igualita como que me copio el sazón eh ah de Río Grande Zacatecas saludos a la gente que tiene sabroso el condoche sabroso ahí en Río Grande al rancho los suspiros para donde está el rancho los suspiros mi mi rancho los suspiros para donde lo tienen saludotes a la gente oiga y luego nos vamos a la feria el 19 de marzo aquí en la en el calabazal va a haber carreras de caballos allá en el en el carril los cascabeles ya ve como se ponen buenas va a haber peleas de gallos va a haber eh los carritos chocones que la rueda de la fortuna que los taquitos con chorizo que las tortas donde llevan tres cuartos de repollo y una embarrada de chorizo ya no es la misma peter ya no es la misma Horacio Cruz Marino salud dice pueblo ya que salud allá el pueblo ya que en Sonora fuerte abrazo allá mi compadre Carlos allá en Nuevo México fuerte abrazo también al viejón allá anda echándole los echándole los dólares al kilo Felipe dice Mali pone el in para el cabeza de Coquena Felipe no Mali Mali anda comiendo cacahuates con alfajorro no me estás diciendo que está prohibido ponerlo en páginas alache no se puede poner en la página oiga no se puede poner en la página porque nos elimina automática porque lo eliminan ya ve que es lo que le dije mejor métanse ustedes busquen Instituto Pequeñas Estrellas Instituto Pequeñas Estrellas buscan las fotos de ahí de los candidatos ahí están de todos los pequeñines ahí está el cabeza de Coquena denle like a la fotografía no a todos al pura fotografía del cabeza de Coquena saludos a donde van vamos aquí a la joya ya estamos llegando vamos a volar el drone aquí entrando la joya lo vamos a volar para sacarlo perrón saludotes para todos todos ustedes allá se veía el arco amarillo 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 aquí está el adobe aquí se hacen unos eventos perroncísimos los mejores grupos los mejores jinetes y de todo aquí en el adobe en diciembre hombre nomás dirás todo esto está super mega congestionado ahí está el adobe tiene el lienzo charro carril para las carreras de burros vacas bueyes pulgas caballos y con mulas miren González hola buenos días llego feliz para todos para todo el municipio de jesús maría aguas calientes los chihuahuas chicaguales saludotes pues ya vieron ustedes nosotros aquí nos vamos a estacionar vamos a volar a toda la gente aquí de de la joya la joya pertenece a Puanas Durango y a Villa Unión para el mundo Delia Calderón chagón llegue a llegue a las bolitas moni ahí en la joya almorzada yo invito a ver mi Delia Calderón por donde están mija y váyanles diciendo porque luego llega uno y hasta uno le da vergüenza no haya uno luego ni como salirse si doy las gracias aquí me de romper si doy las gracias o no doy las gracias y por donde están váyanme diciendo mientras el pitirico hace su jale de volar no lo trajo no me dijo que vean vámonos vámonos de ahí le dije Peter traigase el dron hombre vean nomas bondito sea mi padre dios tan jóvenes ya pero empecemos no 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 se no que Peter no se no que me renombre no 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 gobierna te ahora si ya no puede decir uno nada ay marea purísima pues aquí está donde están las gorditas a ver donde están las gorditas gorditas deje ¿qué? y